hola bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de vida estoica la escuela de estoicismo moderno que día tras día seguimos construyendo a base de lecciones que vivimos de forma cotidiana lecciones de vida que ocurren cada día al girar la esquina al tener una discusión al encontrar un obstáculo una adversidad al ser derribado por la fortuna a buscar la felicidad esa ilusoria felicidad hoy sin ir más lejos todos mis planes han saltado por los aires en cuestión de minutos era como debía ser pero hoy te voy a hablar de algo que creo que es importante la opinión y hoy no es una lección según la vivencia personal según los estoicos pero voy a empezar con esta con esta fabulosa lección de vida de marco aurelio dice así respecto a tal o cual asunto me es fácil no opinar y de este modo evito el trastorno de la consciencia porque las cosas no tienen por sí mismas la virtud de imponernos nuestros juicios marco aurelio merece la pena repetir la verdad respecto a tal o cual asunto no opinar y de este modo evito el trastorno de mi consciencia o de la consciencia porque las cosas no tienen por sí mismas la virtud de imponernos nuestros juicios esta frase merece ser impresa escrita incluso tatuada y hoy hay un desafío para ti un reto un ejercicio una práctica estoica y es la siguiente serías capaz de estar cinco días sin emitir ni una sola opinión es decir no opinar y tampoco pedir opinión incluso aunque te la pidan este es mi reto te reto a no opinar durante cinco días a no pedir opinión durante cinco días y observar anotar y escribir sobre lo que ocurre antes durante y después de sentir querer donar de querer dar una opinión pensar que la tienes que dar o que te pidan dar una opinión como decía y vuelvo para frasearlo porque es una de mis en uno de mis mantras preferidos todo es opinión decía mónimo de la escuela de los críticos serías capaz de no opinar por cinco días que sucedería como te sentirías como obrar y as como pensarías como de ligero o ligera y días aquí tienes el reto aquí tienes la lección porque cuando no opinas no trastornas tu consciencia tienes un juicio claro recto y virtuoso sobre cómo es aquello que es lo que es porque porque como decía no impones un juicio a menos que tú lo des y lo hagas y la mejor forma de no tener un juicio no ponerlo no crearlo no hacerlo suceder es no opinando aquí tienes el reto de hoy te reto y te desafío a no opinar en cinco días y volver a este vídeo dejar tu experiencia tus comentarios incluso hacer un vídeo en youtube mencionarme o avisarme y hacerme saber cómo te ha ido porque lo voy a documentar y lo voy a explicar en próximos vídeos o simplemente en los comentarios de este de este vídeo porque esto es lo bueno que bueno esto es lo interesante de la filosofía estoica que es una filosofía de acción para tiempos actuales que consigue ayudarnos a encontrar el camino virtuoso de la vida entre tanta niebla deshonestidad desidia traición a nosotros mismos y pérdida de identidad que no es más que pérdida de valores y principios este es el camino el único que merece la pena andar es de la virtud y el estricismo es la herramienta el viaje continúa seguimos